acá les enseño el oregano, oregano es muy bueno para muchas enfermedades, ahí se los enseño, se los muestro lo vamos a deshidratar, lo vamos a colocar en bandejas, solo la hojita, vamos a usar solo la hoja si, vamos a deshidratarla, la vamos a dejar sequita, después de secada, bien secadita, la vamos a moler, la vamos a pulverizar mira ahí les muestro el oregano, el oregano es muy bueno para infecciones del cuerpo, para hongos, para la candidiasis para leche y chacori, para la de locovarte pilurin, para también el insomnio, la circulación, para el sistema nervioso también es muy bueno para muchas enfermedades, bueno ahí se los muestro, ya la tenemos en cápsulas listo para hacer dos dosificados tres cápsulas diarias, una en la mañana, una en la tarde, una en la noche, siempre antes de las comidas, hágalo por un buen tiempo miren el oregano, ahí lo tenemos listo para estas enfermedades, entonces se los presento, estamos procesando el oregano lo estamos cultivando y se los vamos a dosificar a todos los pacientes que sean amantes de la medicina alternativa que quieran de alguna manera combatir toda esta cantidad de enfermedades ahí les muestro el oregano listo para ser dosificado, listo para ser consumido para muchas enfermedades entonces el oregano en cápsulas listo para consumir las tres cápsulas diarias, Dios los bendiga ¡Gracias!